Bienvenidos, esto es Antioquia Canta para Todos, un programa que llega a ustedes gracias a nuestro canal regional Teleantioquia, gracias al apoyo de la Gobernación de Antioquia, del IDEA y del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Nati, hola a todos, seguimos en Antioquia Canta para Todos, hoy otros 16 participantes para que ustedes allá en sus hogares sigan llevando sus cuentas y sigan teniendo sus favoritos, hoy otros 16 participantes que traen lo mejor del talento de todo nuestro departamento. Así que vamos entonces a conocer esos 16 participantes de la noche de hoy que luchan por ser la mejor voz femenina y masculina de nuestro departamento antioqueño. Quédense con nosotros, esto es Antioquia Canta para Todos. Que siempre estemos igual, que me ames igual, yo quiero estar contigo el resto de mi vida. No te voy a traer nada porque existe el otro que... No te voy a traer nada porque no te raja. No sé, es que ahí ya... Vamos a hacerlo limpio. Vamos a hacerlo limpio porque... No sé, pero si vas a hacer la octava tenés que tener ese porque el balsete lo tenés que tener muy metido en la cabeza, lo tenés que tener muy claro porque no te raja. Sí, 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 sí. Venga, mira. No, y eso depende del aire. Exactamente. Porque si llego, por ejemplo, ya muy cansado y no tomo el aire adecuado después de la cola ahí antes del coda... Si es muy desconcentrado y estás en el balsete, te sacan. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que será tu corazón y el mío. A veces uno quiere decorar lo de uno y resulta que lo está decorando en demasía, pero no se da cuenta porque está disfrutando mucho de sacar la voz, de expresar lo que quiere expresar. El trabajo mío pues para ganarme la vida es cantando en los buses, entonces me toca manejar mucho pues como el extension, exacto, expandir mucho más la voz, ponerle más resonancia como para que me escuchen todos y al mismo tiempo cantar con el mismo poder porque muchas veces se pierden las notas o muchas veces yo mismo me desafino cuando no me escucho muy bien. El hecho de que Dios me haya dejado cantar para Fruco, que es para mí uno de los grandes representantes de Colombia, es un honor. Ya lo que pase de acá para adelante es un regalo de la vida. Vengo de Itagüí y estudio canto lírico, la de Antioquia. Felicitaciones, buena escuela. Gracias. ¿Y qué vas a cantarnos hoy? Un bambuco se llama a cambio de Ancisa el Castrillón. A cambio de tenerte entre mis brazos, te doy mi libertad, te doy mis sueños, te voy a dar mi mundo aunque pequeño, nos bastará a los dos para adorarnos. Mi bella voz, una naturaleza vocal hermosa tienes para que por favor la cuides mucho. Tú estás en la obligación de cuidar esa bella voz. Muchas gracias. Y de cultivar ese talento. Me acostumbré a ti y no te dejo de pensar cada segundo que pasa. Todo está bien ahí, eso todo te queda más sostenido para que sepas. Cuando vas a salir allá, venís y yo te lo recuerdo. ¿Listo? Muchas gracias, güey. Excelente. ¿Qué no vas a cantar, Kevin? Una canción, pues, compuesta por mí, se llama Me acostumbré a ti. ¿Qué género es? Es reggaetón romántico. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Adelante, te escuchamos con confianza. Me acostumbré a ti y no te dejo de pensar cada segundo que pasa. Yo me enamoro más y más. Me acostumbré a ti y no te dejo de pensar cada segundo que pasa. Yo me enamoro y a veces ni siquiera puedo estudiar por inventar mensajes para mandarte al celular. Gracias, porque en mi estómago yo siento mariposas. Cuando conmigo tú estás ok, yo te veo hasta en mis sueños, porque te busqué desde que estaba pequeño. Ese mensaje de dignificar a la mujer, que a la mujer siempre hay que dignificarla, cantarle, decirle cosas hermosas. Cosas hermosas que hagan la pena. Eso, te felicitamos. Muchas gracias. Pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón. Y me muero por volver. Y volver, 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 volver. A tus brazos otra vez llegaría hasta donde estés. Yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Encuentro una gran diferencia en tu voz hablada y tu voz cantada. Es muy, muy marcada esa diferencia. Pues no estoy diciendo que sea malo, sino que de pronto le estás poniendo mucho peso a la voz. Y ahora puede que no haya repercusiones, pero de pronto a largo plazo pueda de pronto afectarte un poco para que lo consideres. ¿Se compagina las leyes con la música? Muy poquito, por eso es más bien joven. Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me desvisto. Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad. Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme. Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie que alguien me diga. Como se olvida, como se arranca para siempre un amor del corazón. Que alguien me ayude, se me hace urgente. Ando buscando entre la gente quien me quite este dolor. Muy bien Wilson, además escogiste una buena canción, que eso es muy importante. Será asertivo el momento de escoger el repertorio. Qué bueno, muchas gracias. Tienes buen gusto para cantar. Uy, sí. No todo el mundo tiene buen gusto para cantar. Fueron solo cosas buenas, cositas de afinación. Voy a cantar un pop, es de mi autoría, es una de las canciones que he compuesto. Qué bueno. ¿Y cuál es el título de tu canción? Se llama Cuento de hadas. Cuento de hadas. Bueno, te escuchamos y disfrutaremos entonces de tu interpretación. Ok. Yo sé que bajo mi cama existe mucho más que unos cuantos pares de zapatos y unas chanclitas con pelitos para descansar. Quizás tú eres campanita y yo soy Peter Pan. Daniel, espérate un segundo. Sí. Estás muy tenso. Respira, ¿no? Tranquilo. Muy tenso. ¿Quieres coger el micrófono en la mano de pronto? No, no, no. Te sientes más cómodo. Así. Lo que pasa es que he estado agripado y con un frío. Estás muy tenso, sí. Y estás... Por eso tranquilízate. A pesar de que estés agripado, tranquilízate. Sabes que sirve mucho siempre respirar. Respira profundo. Y por eso te pido, ven amor, a ese cuento en el que tú y yo, en una carroza mágica, viajamos juntos hacia un altar, juntos con un hada mágica, haremos de este cuento realidad. El solo hecho de que te atrevas a expresar lo que sientes, cómo lo sientes, mucha gente se avergonzaría de hablar de que tú eres campanita y yo soy Peter Pan. Me dio ahorita un poquito la gripa, pero igual, ¿no? Súper chévere. La gente es ya súper formal, lo he jurado súper bien. ¿Qué vas a cantarnos, Simón? Le voy a cantar una canción de mi autoría. Se llama No es lo mismo. Mírame y sedúceme, que tú tienes chiquilla, algo que me contamina. Si está mal, si está bien, yo no sé, pero no es lo mismo. Si no tengo un boleto contigo directo al paraíso, tu mirada se pierde y es algo frustrante que te duela la boca. Cuando son iguales los instintos animales, sabes bien que terminaremos en abismo. Si está mal, si está bien, yo no sé, pero no es lo mismo. Bravo, Simón. Nos encanta seguir teniendo cantautores en este concurso, que sea una plataforma para ustedes, no solo como intérpretes, sino también como compositores. Felicitaciones. Bien, y con un estilo muy, muy tuyo, muy particular, ¿no? Una forma muy especial de decir la canción. Que uno creyera que se perdió una palabra, pero sabe que no se la perdió. Lo dijiste completo y está muy bien interpretado. ¿Cómo te sentiste con la canción que escogiste para tu presentación? Pues la verdad, lo último la quería cambiar. Pero no, pero me tiré con esa, ya la había ensayado y me sentí muy bien. Yo creo que les gustó. ¿Qué nos vas a cantar? El Ave María de Chihuahua. Ustedes dirán... ¿Tienes el tono interiorizado? Es un sí de móvil. Pues lo traías en tu... Ok. No. 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 Yo no prometo bajarte la luna, o te la bajo si te quedan dudas, podría decirte todo lo que quieras escuchar. Estás en la onda de todo lo que está pasando musicalmente ahora, igualmente tu voz está como en esa línea y es una voz muy comercial. Y perdona la equivocación, pero los nerviositos no faltan. Esto puede pasar, cuando uno está en un escenario y el público también debe estar en capacidad de entender que uno es un ser humano, que además los nervios a veces lo traicionan a uno. Los nervios siempre atacan ahí de vez en cuando, se me olvidó un pedacito de la canción, como cosa rara, ya nos salió a amigos míos, claro, le iba a olvidar, pero bueno, no importa, ¿no? No puedo más, si tú no estás, tienes que llegar, recuperemos lo que se ha perdido, regresa a mí, quiéreme otra vez, borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí. Muy bien, de todas maneras es muy claro que estás necesitando asesoría, tu timbre de voz es bonito, tienes con qué, o sea, tienes capacidad para trabajar tu voz, pero hasta este momento todavía no la has trabajado. Pero aquí te nos perdiste en muchos momentos de la afinación, entonces escucha muy buena música, que eso te va a ayudar. Tengo que estudiar pues mucho con mi voz, porque ya que no tengo ningún estudio. Porque te extraño, desde aquel noviembre, cuando soñamos juntos en querernos, siempre me duele, este frío noviembre, cuando las hojas caen, al morir por siempre. Noviembre, noviembre sin ti es sentir que la lluvia... Ay, disculpe. Sigue. Es que estoy enfermo en la garganta. Tienes toda la razón, pero para nosotros es suficiente lo que acabamos de ver en tu voz. No la garganta en la voz, no lastimes el instrumento tratando de hacer algo que sabes ya, en este momento que no tienes la técnica para hacerlo. Sin embargo, la primer parte de la canción le dio a todas las áreas muy buena sintonía de afinación, está bonita la melodía. Fueron más las cosas buenas que las cosas malas que vieron. Yo soy diseñador gráfico. Diseñador gráfico y músico. Y músico. Mi nombre completo es Pedro Pablo Cardona Correa. Pero me dicen Pepe... Nombre artístico. Perfecto. Y este artista, ¿qué nos va a cantar hoy? Les voy a cantar el cantante. Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio que a ustedes vengo a brindar. Y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Y me dicen que yo soy el cantante porque lo mío es cantar y el público paga para poderme escuchar. Tienes mucho gusto para cantar. Uy, sí. Muchas gracias. Mucho gusto, muy musical. Le sabe delicioso esa salsa. Muy bien, hermano. Qué bonito cantas. Muchas gracias. Viene coro y pregón y entonces... Ahí se hace falta la orquesta. Sí. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias. A la próxima te montamos ahí la orquesta con el maestro. Ay, ojalá que sí. A la próxima tiene que ser con el maestro. ¿Cómo se llama la canción que nos vas a cantar? Mi forma de sentir, de Pedro Fernández. Nada en este mundo tendría su razón de ser. Sin tu amor yo nunca hubiera podido conocer. Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir. Mi forma de reír, hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy. John Edison, muchas gracias. Yo encuentro un muy buen instrumento vocal, pero por seguir desarrollando. Porque hay, se siente que hay talento. Me dieron unas recomendaciones muy buenas, espero seguirlas, pues, porque me lo ha dicho varia gente, me gustó, me gustó el proceso, me gustó todas las críticas que me dieron. Gente muy profesional, estamos con maestros. Chao amor, y que te vaya bien, y no llores que de nada servirá. Chao amor, espera otro tren, porque el mío no tiene cupo ya. Y qué distinto hubieras sido, si me hubieras querido como yo. Si me hubieras amado corazón, no estarías llorando. Chao amor, y que distinto hubieras sido, si me hubieras querido como yo te quiero amor. Si me hubieras dado un beso, en vez de un engaño. Y tú le diste el corazón al hombre equivocado, pero me pasó lo que tú me habías fallado. Son canciones que no permiten mostrar mucho la extensión vocal, o que no tienen mucha línea melódica que mostrar, pero igual podemos apreciar tu talento, y bueno, sigue por esa línea entonces. Gracias. 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 Los esperamos mañana a partir de las 7 de la noche en Antioquia. Canta para todos. Feliz noche.